Cómo se apagan las estrellas Cómo se funde el chocolate Hay cosas que no hay marcha atrás Hay segundas partes Cuanto más llovía Tú te borraste Hay palabras que son Como tatuajes Cómo te puedo querer Cómo te puedo querer Con tu sangre fría Me dejaste helada Siempre se pierden nombres En cada batalla Cómo te puedo querer Cómo te puedo querer Ya sabías lo que te venía Ya sabías lo que te jugabas Cómo te puedo querer